GG's in the chat Don't call me Lur, it's here bro Let me see I don't even know why I have my previous name My name is Epic I'm going to invite Hattie I think it's cool to have my new name The Epic In Fortnite lobby The PS4 Where can I go? What? I don't have to click The PS4 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¿Vos pero como conseguiste eso no? Otro celular salio O compras el cel o puedes comprar nada mas el La skin que cuesta como 40 dolares No sale mejor comprar el cel Dímelo bro Eso es una reliquia bro Ok, hola GG en el chat bro Vamos a ver de que puede ser capaz de hacer esta nueva skin de Samsung Que acabo de actualizarse La skin no va a hacer nada muchacho Vamos a ver bro Yo se que dice que es un cosmetico Pero muchas veces cuando tu usas una skin Puede darte habilidades extra Por ejemplo mi pin me puede ayudar Ahorita mismo llevo 14 de pin Ahorita mismo llevo Tengo un boy aquí Que acabo de llevarse un escopetazo con la táctica Vamos a ver lo que puedo hacer ahora mismo Oh **** Este hombre está creciendo Crack, crack, crack Crack, crack Crack, crack Crack, crack Crack, crack, crack Oh **** Yo fan bro What do you mean Boy I'm watching my boy Hattie GT gang Look at that boy How push Ahí hubieras editado bro Boy Boy Watch out Watch out Watch out っち плack Back up Back up � tu OG set up de aim, si tienes el 2 spain vete vivo bro, mira mira mira, easy, easy guy ¿cómo perdona eso? salió tryhard este guapú este le debiste haber matado bro, hace un momento ya si no, te voy a echar las bolas bro, y te puede matar ¿qué? para que ahora mismo o no? te baja tu puerta ahí estoy jugando arroba atacado na es eso ahí es que no que es que que mira el caramelo va a morir por la tormenta este murió esta basura Puta morir primero Si yo estoy matando Ah no el caramelito negro Ah pero vos me estabas tirando No Puta mierda de luz No seas asi hijo de puta Ay tu puta Ay el eco Te quedan Deleteen eh basura Esta gente solo toma No me voy enserio bro A gai a gai a gai A gai a gai Me metí a la trampa loco Quiero mal bro Oh fuck My bad bro my bad gg Oof Get my ball get my ball Get my ball Me matí Me matí Te voy a traer a ti Yo chill Yo chill La gente ya se va yendo Bro fuck La gente no se queda hasta el final No hace las cinco rounds Pero Quien gana El que lleva mas victoria El que gana todos los cinco El que lleva mas victoria El que lleva mas victoria El que lleva mas victoria Por que dobro Por que dobro Por que dobro No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ve! ¿Qué construye ese mangro? ¡Ve! 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 ¡Jajaja! ¡No se como hizo lo! ¡Mira! Los dos cara de pija ¿Y ella? ¿Qué te pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Una kill nada más! En inglés, loco No dijo ni sé cuánto ni sé cuánto ¡Suscríbete al canal! el arbo hijo de puta, déjame ir no, 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 no f*** no, 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 no oh, no oh, police, no i lost the beat though, bro i'm healing up really, oh i don't know how i'm still alive mierda mierda i 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